Escúchame, no tienes nada que perder Y es que la verdad me enamoré de una persona que tú conoces muy bien Escúchame Y dile que ya no aguantaré Este sentimiento que no es necesario, que no imaginé No te quiero perder Y no la dejo de pensar, es algo hermosa sobre la diario que me hace suspirar Yo quiero ser tu guardián No creo que alguien te ame más que yo Te quiera más que yo Escúchame No tienes nada que perder Es que la verdad me enamoré de una persona que tú conoces muy bien Escúchame No tienes nada que perder Necesito que le digas una cosa Que al fin te encontré Al fin te he encontrado y no te he dejado Y menos de sabiendo que te quedarás a mi lado Cada que te miro no controlo lo que siento No puedo evitar el que me deje sin aliento Y certificarlo, que tú lo entiendieras Cada que suspiro mi corazón aceleras No puedo ocultarlo, ya te diste cuenta Todo lo provocas y mi corazón fomenta Quiero que lo sepas, que tengas presente Todo lo que digo es el estado consciente He perdido, con esa sorpresa el amor me ha nacido Ha nacido el amor en este mes Quiero que sepas lo que yo siento yo por ti Escúchame No tienes nada que perder Es que la verdad me enamoré de una persona que tú conoces muy bien Escúchame No tienes nada que perder Necesito que le digas una cosa Que al fin te encontré